La mesa adictiva de San Sebastián Metazza está muy agradecido, muy complacido con su presencia. No nos cabe la grata alegría de haber recibido la llamada de que querían participar con nosotros. Gracias a la mesa adictiva, pues acá estamos, ¿no? Muchas gracias de parte de toda la mesa adictiva de todo el pueblo en general que vivimos acá en Los Ángeles, California. También estamos muy agradecidos, muy contentos, esperando su música, el representante que ustedes traen. De parte de la mesa adictiva del pueblo en general, les damos una de las jornadas bienvenidas. Siéntanse en casa esta noche. Estamos celebrando a nuestra virgen de un barrio de nosotros, que es Santa Rosa de Lima. Muchas gracias, amigos. No, ¿qué digo amigos? Hermanos, familia de Santa María de Hueche. Muchas gracias y que viva la banda de Santa María de Hueche. ¡Viva! Que viva Santa Rosa de Lima. ¡Viva! Que viva los músicos. ¡Viva! Gracias. ¡Viva! 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 su recibimiento, bien lo dice aquí este compañero, Santa María de Huechi, San Sebastián Betazan ha sido con los hermanos pero por muchísimos años y ha sido mostrado a través de los años, año con año estamos colaborando, compartiendo lo que es nuestras tradiciones que nos han heredado nuestros ancestros, hoy y como cada año, Santa María de Huechi se hace presente con San Sebastián Betazan esta ocasión para celebrar Santa Rosa de Lima es un honor en verdad para nosotros poder ser parte de este magnífico evento que ustedes organizan y nos halaga de verdad que nos permita ser parte de esto y también compartir un poquito de lo que nosotros nos caracteriza ser, pueblos hermanos, Santa María de Huechi y San Sebastián San Sebastián Betazan han colaborado en diferentes ocasiones, en diferentes formas, a través de las danzas, a través de la música, hay lazos familiares, lazos fraternales que nos unen, es imposible romper esto, ha atravesado una hermandad a través de las fronteras y se manifiesta cada año, no nos queda más que decirles gracias a San Sebastián y la banda filarmónica y al comité de festejos por permitirnos ser parte de esto, esperamos no defraudarlos ya que nuestras mejores intenciones son agradables con la música y convivir un rato con ustedes y compartir con ustedes, mostrar nuestra solidaridad, esperemos que se deleite con la música de la banda Santa María de Huechi ya que se han preparado un repertorio especial para ustedes, específicamente para este día, no nos queda más que decirles muchas gracias a ustedes, gracias por recibirnos en su casa porque en este momento sabemos que estamos en San Sebastián Betaza, este pedacito de lugar que estamos representa mucho para nosotros, dos pueblos hermanos, gracias a cada uno de ustedes, gracias en verdad de parte de la banda filarmónica Santa María de Huechi, de parte de todos los padres de los niños que han integrado esta banda, el esfuerzo que han hecho, estamos agradecidos cada uno de ustedes, ¡Viva San Sebastián Betaza! ¡Viva! ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Viva! ¡Viva los Pueblos Unidos! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video! ¡Viva San Sebastián Betaza! ¡Viva San Sebastián Betaza! ¡Viva San Stew! ¡Viva San Sebastián Betaza! ¡Viva San Sebastián Betaza! ¡Viva San Sebastián always состав gold, el esfuerzo que haya empezado por aquí ¡Viva San DOCTOR! ¡Viva San鳥! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián Beticed! ¡Gracias! 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 ¡Más que una probadita para que vean lo que traen! ¡Una probadita nada más para que vean! ¡Gracias! 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 ¡V Continuing la captions!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!